Un hombre de 66 años disfrutando de un día junto a su familia a orillas del río Longaví en la provincia de Linares se vio sorprendido cuando una mujer se acercó y lo empujó, haciéndole perder el equilibrio y deslizarse por la pendiente hasta caer al agua. Por suerte, el hombre logró mantenerse firme y cayó en el agua sin sufrir daños graves gracias a su fuerza y agilidad. En nuestra plataforma institucional mantenemos una denuncia por el delito de amenaza, en el cual un adulto mayor se acerca a nuestro destacamento, el retén H bueno, y hace una denuncia por el delito de amenaza simple. No, no existen detenidos, solamente es la denuncia que se realiza en el destacamento, en el retén H bueno, de nuestra institución y eso va a ser materia de investigación por parte de la fiscalía y la cual dispondrá de qué policías trabajar, si carabineros o la policía de investigaciones. El video se ha vuelto viral. La situación podría haber tenido consecuencias lamentables si el adulto mayor no hubiera reaccionado rápidamente, corriendo hacia abajo por la pendiente y cayendo al agua de forma segura. ¡Date! ¡Date! ¡Gracias por ver el video!